Que chula boca para besarla, que chula cara para adorarla Que chulos ojos para retratarse, que chula toda para enamorarse Solo un ratito te vi en la tarde y ya mi pecho se encuentra que arde Antes que vueles para otro nido me voy a hacer el aparecido Mi corazón, corazón, corazón está brincando porque lo vienes ilusionando Mi corazón, corazón, corazón se está muriendo por tu carita y por los besos de tu boquita ¡Qué chula boca para besarla! Que chula cara para adorarla, que chulos ojos para retratarse, que chula toda para enamorarse Mi corazón, corazón, corazón está brincando porque lo vienes alborotando Mi corazón, corazón, corazón se está muriendo por tu carita y por los besos de tu boquita ¡Muchas gracias! ¡Gracias!